Mal inicio de campañas y con tanto por hacer. Las campañas por la gubernatura de Aguascalientes iniciaron muy subidas de tono. Ataques de corrupción, señalamientos, descalificaciones fueron la nota en estas primeras semanas de lanzamiento de cada plataforma. No es nada nuevo. Las campañas en nuestro país, tristemente, se centran en atacar antes que en proponer y eso realmente no abona al desarrollo del Estado que queremos. Particularmente considero que si conocemos de excesos y corrupción es nuestra obligación y la de todos denunciarlo ante las autoridades competentes, defendiendo así el manejo de los recursos de la ciudadanía. Pero creo que en una campaña política no debería ser el espacio de denuncia, pues al final logra todo lo contrario que busca el denunciante y vuelve víctima al ofendido. Y es lógico, la sociedad cada día pierde más la fe en la honestidad de los políticos, por lo que al final no se logra nada y así nos perdemos la posibilidad de conocer lo verdaderamente importante de una campaña, que es las acciones que proponen cada uno de los participantes. Sigo creyendo que Aguascalientes es la Suiza de México, por su gente, su seguridad, su economía, su educación. Pero tenemos tareas pendientes y obligadas que deberían ser el centro de las campañas de nuestras candidatas a la gobernatura del Estado. Estas que yo considero son, Primero, economía. Desde hace más de 20 años, las propuestas centrales de los gobernantes del Estado en materia económica se han centrado en la atracción de multinacionales para que se instalen en nuestro Estado y empleen a nuestra población. Si bien esta fórmula funcionó en el siglo XX, considero pertinente que la nueva propuesta para Aguascalientes debe estar enfocada en la innovación y la inventiva y el desarrollo de nuevo conocimiento. Sabemos que Aguascalientes es el Estado per cápita con más centros de investigación, por lo que pasar de la manufactura a la mente factura debiera ser un proceso sencillo, pero estratégico para el desarrollo presente y futuro. Seguridad. México es un país en guerra, así nuestras autoridades federales se nieguen a aceptarlo. Llevamos más de 100 mil muertes violentas en lo que va del presente sexenio de López Obrador. Necesitamos blindar a nuestro Estado y para ello debemos generar una política de trabajo entre la sociedad y el gobierno, pues todos somos responsables de la seguridad. Necesitamos modernizar nuestras policías y nuestra tecnología para desarrollar y actuar fácilmente, pues muchas veces la burocracia y la corrupción complican enormemente los procesos. Tercero, emprendimiento. Nuestro Estado perfectamente se puede convertir en la capital mundial del emprendimiento y para ello debemos centrar grandes esfuerzos en desarrollar cada vez más y mejores emprendedores. Eso sí, enfocados en un capitalismo consciente, ese que desarrolla la economía, mejora la sociedad y cuida al medio ambiente. Ya no podemos permitir a esos emprendedores que evaden y destruyen todo con la justificación de volverse más ricos. Educación. Aunque la educación depende de la federación, considero que en Aguascalientes podríamos hacer un gran esfuerzo para cambiar el enfoque educativo de la actual memorización al de la innovación y el emprendimiento. Y para ello podríamos hacer una gran cruzada entre empresarios y gobierno para desarrollar a los educandos que necesitamos para este mundo complejo en el que vivimos. Existen otros muchos temas importantes para Aguascalientes, como la conectividad entre municipios, la movilidad sostenible en la capital, la salud integral, la infraestructura en zonas de gran crecimiento como el oriente, entre otras muchas más. Nuestra próxima gobernadora tendrá mucho, mucho trabajo y muchos retos en un país complejo como México, pero estoy seguro de que cualquiera de ellas tiene la capacidad para hacer un excelente gobierno, por lo que mi llamado es a presentar más propuestas y muchos menos ataques, pues nos estamos perdiendo la posibilidad de decidir en base a las ideas que lleven a nuestro Estado al lugar en el que todos queremos vivir. Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de Global University, y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.